Hidalgo Noticias MX presenta Ya se aclaró, este periodista entró con dos ayudantes, dos escoltas, que al mismo tiempo son escoltas que le proporciona la Secretaría de Gobernación, mejor… Sí, la de protección a periodistas para defenderlos y protegerlos de sus derechos humanos, pero resulta que llegan a Santa Lucía y no dicen la verdad, hablan de que iban a la clínica, porque uno de estos escoltas… O sea, pertenecen los dos a una asociación de policías privados. Ya ven, hace poco les comentaba yo que la Secretaría de Gobernación tenía la Policía Federal, pero contrataba policías privadas. Pues se mantiene eso, porque no se puede de la noche a la mañana terminar con todo eso. Entonces, esos policías iban armados, porque van protegiendo al periodista, entonces pasan una caseta de vigilancia y luego se introducen a la base aérea. Hay otra caseta de vigilancia, dicen otra cosa y luego se meten a, me imagino, hacer un reportaje o hacer tomas y los detienen. Y los ponen a disposición del Ministerio Público, eso fue lo que sucedió, para que quede claro. Pues eso depende de la autoridad, pero yo quiero nada más exponer los hechos para que no se vaya a pensar de que hay interés en reprimir a los medios de comunicación, porque se afecta, porque se afecta a la libertad de prensa, nosotros vamos a ser respetuosos de la libertad de prensa. Nada más que en este caso, y ya lo dejo a la consideración de los que nos están escuchando y viendo, pienso que no se debe actuar de esa forma, porque se trata de una instalación del Estado mexicano. Bueno, si se quiere tener información, pues se debe solicitar que si se permite entrar, creo que eso es lo más correcto. O a lo mejor en alguna otra parte del mundo esto no es necesario y podemos entrar a cualquier lugar. Entonces, aclarar esta situación y también subrayar de por qué tanta ocupación, tanto interés en lo de Santa Lucía, ya deben los que estaban interesados en la construcción del aeropuerto de Texcoco de entender que nos hace falta construir el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que es por el bien de todos y que no puede ser que por intereses económicos se trate de detener que haya una especie de sabotaje legal con amparos y con acciones de este tipo propagandísticas en contra para evitar que se haga una obra importante que nos va a significar un ahorro de 100 mil millones de pesos. se iban a robar 100 mil millones de pesos, para decirlo con claridad. Entonces, ojalá y recapaciten y nos dejen trabajar. que no estén pensando nada más en el lucro. Antes decía yo, ya no lo puedo comentar, pero por única vez, que no tienen llenadera. Ahora, ya cambiaron las cosas, se acaba la corrupción y no somos represores ni autoritarios, estamos luchando por la democracia, para hacer valer la democracia y para garantizar las libertades que son sagradas. Porque ahora los que callaban como momias, cuando había autoritarismo, ahora gritan como pregoneros y se convirtieron ya de la noche a la mañana en paladines de la libertad. Entonces, ya cambiaron las cosas, decirles que nosotros por convicción, por principios, por ideales, no violamos derechos humanos, no reprimimos, limitamos la libertad de expresión, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Es un asunto de convicción, así nos formamos. No venimos de la corriente conservadora, somos progresistas, queremos que haya justicia respetando las libertades. Entonces, aclarar esto también. Y que en los medios, en este caso, por ejemplo, se comente lo que realmente sucedió, o sea, porque queda como que se detuvo a un periodista y no se explica la razón o el motivo. Y, desde luego, creo que es un asunto más que nada de imprudencia, de responsabilidad. No es un delito, desde mi punto de vista, grave. Es una forma de actuar, pero no se vale el estar mintiendo. Ahí sí, nada de estar diciendo mentiras, porque mientras tengamos la posibilidad de replicar, aquí vamos a estar contestando a todo.